Para el área de seguridad y salud en el trabajo, uno de sus mayores logros fue poder agilizar los canales de comunicación entre la brigada de emergencias a través de radios de comunicación. Esto permite que la brigada pueda ser mucho más ágil y oportuna y presentarse a la vez varias personas en el evento o en el lugar del evento de un estudiante o de cualquier persona que se encuentre dentro de la comunidad del colegio. Gracias.